Bueno, entonces retomando, la idea de hacer esta orientación hacia la evaluación integral de los procesos de insensibilización y posterior sangría, nosotros resumimos posteriormente esto porque es más adecuado a lo que tenemos orientado en búfolos en diferentes plantas de sacrificio en Antioquia, entonces les estaba diciendo ahorita que uno de los componentes más importantes en lo que respecta a un patólogo, o específicamente lo que tiene que ver con lo que yo trabajo con la universidad tiene que ver precisamente con los métodos adecuados de sacrificio de los animales y muy específicamente los de insensibilización. Entonces, de forma general, todo esto es un esquema general de lo que estamos trabajando en este momento en la universidad con búfalos. De alguna manera todo parte de desarrollar investigación con pertinencia y orientada hacia los productores. Entonces, desde hace aproximadamente unos tres o cuatro años, la Asociación Colombiana de Creadoras de Búfalos se acerca a la universidad y por medio del actual decano, el doctor John Didier Ruiz, establecen una serie de convenios que buscan que la universidad tenga una aproximación hacia el sistema productivo búfalino y pueda responder a algunas de las inquietudes que para ellos son más apremiantes. En ese mismo sentido, pues entonces, uno de los problemas más significativos que ellos estaban presentando, tienen que ver con el hecho de que, si bien históricamente los búfalos son considerados animales rústicos, que son capaces de resistir a algunas condiciones en las cuales otros animales se supone no lo pueden hacer, se hacía muy frecuente la presentación de múltiples alteraciones a nivel de vísceras y esas vísceras llevaban a decomisos, si bien un animal que tiene unas características en las cuales se puede desenvolver en este ambiente, era muy frecuente encontrar que los órganos provenientes de estos animales sufrieran procesos de decomiso y que en algún momento no se supiera claramente a qué se debían. Igualmente, era una inquietud para los productores el hecho de pensar que los búfalos históricamente se ha pensado que son mal sacrificados o mal insensibilizados, perdón. Y esa insensibilización inadecuada que se creía que se establecía con ellos, pues tiene una razón de ser y es el hecho de que en muchas ocasiones los búfalos manifiestan posterior al periodo de insensibilización un retorno de este proceso. Entonces, estos productores búfalinos, como les digo anteriormente, se acercan a la universidad y a partir de esas inquietudes se plantea una integración entre lo que es academia, estado, agremiación y productores, que para mí es el éxito más grande que nosotros hemos podido tener. O sea, nosotros somos una academia, somos una universidad pequeña, competimos con unas universidades que llevan más de 40 años de ventaja con nosotros históricamente y sin embargo, tenemos la capacidad de respuesta a los requerimientos específicos de algunos sectores productivos, en este específicamente el de los búfalos. Y conjuntamente con la gobernación de Antioquia, la universidad y la asociación colombiana de búfalistas, repito, desarrollamos o planteamos la posibilidad de desarrollar una serie de investigaciones y muy específicamente las relacionadas con la caracterización y la identificación de lesiones en búfalos a nivel de plantas de sacrificio y de beneficio y fadenado. Entonces, tomamos tres frigoríficos de Antioquia con los cuales pudimos hacer convenio y a partir de ellos, obtener la información de los búfalos que eran procesados en cada una de ellas. Teníamos que tener el apoyo del ICA y del INVIMA. Y en definitiva, esto como dirían los brasileros, esta parcería que se logró formar aquí, da resultados que son, en mi concepto, muy importantes porque están respondiendo realmente a necesidades que tiene el productor. Muchas veces los investigadores, cuando estamos en las universidades, soñamos con hacer un montón de cosas que nos montamos en la cabeza, pero no muchas veces pensamos en qué es lo que requiere el productor. Y en este caso salió totalmente al contrario. Ellos dijeron, nosotros tenemos este problema y nosotros tratamos de solucionar a partir de la investigación ese problema. Entonces, prácticamente a partir de, como les decía, esta integración, pudimos desarrollar un proyecto que era el de la caracterización de lesiones a nivel de la inspección post-morte y en el cual pudimos evaluar 157 animales en principio, no tuvimos en cuenta una serie de animales que se procesaron por lo que se llaman aquí en Colombia sacrificios especiales y en cada uno de ellos hicimos la caracterización de esas lesiones, tanto macro como microscópicamente. Esos resultados se van a presentar en el Congreso Mundial de Búfalos a llevarse a cabo entre el 25 y el 27 de noviembre en Cartagena, Colombia, este año y invitados. Y el otro componente que lo dirigimos a presentarlo aquí es el de la caracterización de los procesos de insensibilización. Porque habían muchas preguntas en torno a si estos procesos eran o no adecuados. En ese mismo sentido, pues entonces nos vamos a centrar en esta partecita. Y vamos a hacer un poco de énfasis en lo que son los procesos fisiológicos o fisiopatológicos que llevan a la muerte del animal, a la insensibilización, su posterior beneficio y faenado. Y haciendo mucho énfasis en estos dos componentes. El componente del número de intentos a nivel de la caja de aturtimiento para que se lleve adecuadamente una concusión y conlleve a que el animal manifieste signos de insensibilidad, que posteriormente vamos a ver a qué se trata. Y el otro, que es lo que definiríamos como una insensibilización efectiva hacia la sangría. El animal una vez insensibilizado, posteriormente debe permanecer en ese estado de insensibilización para que obviamente, sobra decirlo, no tenga una repercusión desde el punto de vista de lo que siente en el momento del sacrificio. Entonces, vamos a empezar con los componentes de cómo se articulan estos diferentes elementos dentro del proyecto en Colombia. Tenemos lo que se llama el sistema oficial de inspección, vigilancia y control. Porque entonces nosotros solucionamos un problema para un productor, pero cómo vamos a tener impacto a nivel nacional si quien regula el componente a nivel institucional son precisamente ICA e INVIMA. En este sistema oficial de inspección, vigilancia y control, pues interviene desde la producción primaria del ICA, todo el componente de lo que tiene que ver con plantas de beneficio y sacrificio que lo maneja el INVIMA, a quien obviamente también estamos muy agradecidos porque permitió el desarrollo del trabajo y lo que posteriormente, al final, llamamos los entes territoriales. Entonces, el objetivo final es impactar de alguna manera sobre el sistema oficial de inspección, vigilancia y control, más específicamente en el campo de los búfalos. Cuando establecemos esa caracterización de la insensibilización, en parte estamos buscando aquello. Vamos a ver algunos componentes que son importantes en el proceso definitivo de la muerte del animal. Empezaremos con evaluar el ingreso, la inmovilización y el box o trampa de aturdimiento con la infraestructura y la importancia que ya hemos visto que tiene cada uno de esos aspectos. Cuando el animal va a ingresar a sacrificio, es fundamental que el box o caja de aturdimiento esté adaptado. Por ejemplo, que tenga un bloqueo a nivel lateral y que el animal entre con toda la tranquilidad del caso. Este video es particularmente interesante. Obviamente que es un video que está enmarcado en el trabajo de lo que fue la WISPA y el programa Steps y World Animal Protection, a quien también debemos dar créditos de todo este tipo de material. El ingreso es fundamental y vamos a ver que tiene repercusiones importantísimas al momento de establecer la cantidad de impactos que se requieren para que el animal sea insensibilizado correctamente. Igualmente, otro componente importante, aquí en el ingreso, si ustedes vieron el animal, aunque este son de bovinos, yo sé que vamos a hablar de búfalos, pero las comparaciones aquí nos van a permitir entender qué es lo que pasa. Este sistema permite aprisionar la cabeza tranquilamente y elevarla para que se ponga en una posición adecuada para el posterior disparo. Igualmente, ya estamos hablando aquí de parte de lo que nosotros identificamos, esta es la caja de aturdimiento en una de las plantas de las cuales trabajamos, en la cual se tienen los diferentes componentes que se requieren para que el animal ingrese adecuadamente. Recordemos que a nivel lateral, la visión binocular que posee el bovino y que permite dar un rango de visión muy amplio, debe limitarse precisamente por estas características del bovino de aturdimiento, que es fundamental, posteriormente vamos a ver por qué. Igualmente, los componentes de inmovilización fueron evaluados en cada una de las plantas en las que nosotros trabajamos, aquí tenemos una de esas plantas. Se puede ver claramente, no es el afán criticar específicamente ninguno de los lugares donde trabajamos, sino más bien procurar identificar cuáles son los componentes que conllevan a que el proceso no se haga adecuadamente. Y uno de ellos tiene que ver con la falta o con la reducción en la movilidad del animal. En estas imágenes podemos ver claramente cómo los animales tienen un alto grado de movilidad al interior del box, y esa condición limita la capacidad del operario para establecer precisamente el impacto que va a generar la insensibilización en el animal. No obstante, hay un componente que yo he visto que la mayor parte de los que han trabajado más en este campo tratan mucho y es el componente de los operarios, el personal. Pese a que en algunas ocasiones no se tiene un box adecuado, sí se cuenta con la experiencia del operario. Si ustedes ven, son diferentes animales. A mí me sorprendía realmente este operario, porque pese a no tener unas condiciones adecuadas de un box, él tiene mucha pericia, tiene mucha experiencia, y si ustedes ven, solamente requiere de un disparo para establecer el proceso de insensibilización en esos animales. Eso es aquí, Antioquia. Igualmente, la diferencia con un box adecuadamente dotado de las diferentes herramientas para aprisionar al animal posteriormente, lateralmente y a nivel de cráneo. Cuando entramos al componente de la trampa de aturdimiento, aquí hago nuevamente referencia al programa Steps y a lo que hoy en día es Water Animal Protection, de cómo debe ingresar el animal y cuáles deben de ser las condiciones adecuadas del box previo a la insensibilización. Muchas de las plantas en las que nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer evaluación no cuentan con este tipo de infraestructura, y ese es uno de los objetivos que nosotros procuramos en este campo. Si ustedes ven el animal, queda totalmente aprisionado y esa condición permite no solamente una mejor manipulación del mismo, sino una insensibilización adecuada. Los otros aspectos que son fundamentales en este sentido, son los de propiamente insensibilización, y una correcta insensibilización requiere de una evaluación permanente de los animales una vez hecho el disparo. Esa correcta insensibilización, vamos a ver aquí en el video, requiere de una manifestación de una serie de signos. Recuerden que los animales no expresan síntomas, es una condición propiamente de los humanos. Los signos básicamente aquí van a hacer un colapso inmediato, los miembros anteriores van a estar estirados, va a haber una pérdida de la respiración rítmica, además se pierden el reflejo corneal, los ojos van a estar fijos hacia otro punto, pues había un punto inespecífico, y en algunas ocasiones se van a presentar el animal patea de forma involuntaria. Esos de forma general son los componentes que llevan a una correcta insensibilización, esto es parte de nuestro proyecto. Para evaluar estos componentes, nosotros necesitábamos tener o una gran cantidad de personal que estuviera dentro de la planta haciendo la evaluación de cada uno de esos signos, o poderlos evaluar y posteriormente revisarlos, entonces lo que nosotros hicimos fue que dentro de los equipos que conseguimos para este proyecto, adoptamos cámaras a nuestros cascos que permitían por un lado hacer la visualización de lo que pasaba con el animal y por otro contar el tiempo que requiere para establecer los procesos de insensibilización que acabamos de definir. Una insensibilización ineficaz, pues entonces va a estar acompañada de rotación del globo ocular, y van a ser animales que manifiestan movimientos en un periodo de tiempo, que vamos a ver posteriormente, que depende en gran medida de cómo se establezca el proceso de insensibilización, si es o no con perno perforante o cautivo. Entonces, hay una serie de aspectos físicos y otros fisiopatológicos que vamos también a tener en cuenta. La física de este asunto, la física del aturdimiento, está expresada en una fórmula matemática específicamente que vamos a ver a continuación, donde hay que tener en cuenta básicamente tres aspectos. Ahí en ese momento vemos en primera instancia la localización del punto de disparo, pero esa pistola se van a tener tres aspectos que tener en cuenta para definir adecuadamente una buena insensibilización. En esta fórmula vamos a entender la energía cinética va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. En las diferentes plantas en las cuales nosotros tuvimos la oportunidad de hacer la aproximación a la investigación, se tienen diferentes métodos de insensibilización y diferentes equipos por así decirlo. Normalmente, dentro de los aspectos más importantes en lo que respecta a las pistolas de insensibilización, tenemos que tener en cuenta dos. Uno, la velocidad de impacto y otro, la longitud del perno en el momento de la perforación. Es mejor con mi computador, ya le conozco las mañas. Hay diferentes… y bueno, el otro componente es el de la masa, la masa va a tener relación con el peso propiamente de cada uno de estos elementos de los pernos cautivos, y la relación con la velocidad que se alcanza nos va a dar la fuerza total de impacto que es lo que necesitamos definir. Hay diferentes tipos de pistolas. Esta sería, por ejemplo, el ejemplo de una pistola, valga la redundancia, para una insensibilización de emergencia. Existen la posibilidad de utilizar cartuchos, o también la posibilidad de presión por aire. Entonces, lo que termina generando el proceso de insensibilización es esta masa que perfora y penetra a nivel del encéfalo, cuando estamos hablando de un perno cautivo penetrante. Este es el espacio que va a penetrar el encéfalo y tendrán ustedes que tener en cuenta que esa masa craneana del animal va a diferir de especie a especie, va a diferir inclusive entre razas. Los búfalos tienen una característica muy especial y es que la porción frontal en ellos alcanza a ser entre 3 y 5 centímetros mayor a la de cualquier otro bovino, no, eso sería un error. Porque de hecho la legislación en Italia y en Suiza define que los jack y toros superiores a 850 kilos deben de ser considerados en ese sentido como búfalos y la forma de la insensibilización va a tener una diferencia respecto a lo que es un bovino europeo, por así decirlo. De hecho, esta técnica no funciona ya. Va a tener, grosso modo, va a volver a ver si funciona ya. Para que repitamos, este componente es muy importante, la masa total para ejercer la fuerza y los kilojoules que es en lo que vamos a medir esa presión que va a generarse sobre el encéfalo del animal, sobre el cráneo más específicamente, con los diferentes posicionamientos de donde se hace el disparo. Aquí es muy importante entender el componente de lo que ingresa, más la masa que genera el resto del componente del perno. Tenemos. Esto es una tabla que nos permite identificar, a partir de diferentes masas del dardo, con diferentes velocidades, nos permite definir si la insensibilización es efectiva o inefectiva. Si ustedes ven, el componente más importante en términos generales es la velocidad del dardo. Pero, si nos fuéramos a definir lo que establece, por ejemplo, la legislación suiza respecto al beneficio y a la insensibilización de búfalos, ninguno de estos dos parámetros sería efectivo, puesto que ellos solicitan que eso esté definido a partir de 360 kilojoules. Con lo cual, habría que cambiar la masa del dardo, sería un dardo de 200 gramos, más una velocidad de 60 metros por segundo, que es la que adquiere el perno, para poder llegar bajo las condiciones de legislación europea y muy específicamente en Suiza e Italia, que tienen una gran cantidad de búfalos, para llegar a esa potencia de 360 kilojoules, para poder hacer ese sacrificio. Sí, la masa del dardo es de 150 gramos por ejemplo, pero la velocidad en metros por segundo es apenas de 30, no va a ser efectivo la insensibilización en el animal. No es efectivo para un bovino europeo, mucho menos lo va a ser para un búfalo específicamente. Entonces, a una de las preguntas que me antecedo quizás, es al hecho de que muchos me dicen, bueno pero si es que nosotros medimos es en PSI, cómo hago la transpolación para definir si la condición es, si se está desarrollando adecuadamente una insensibilización o no. Cuando nosotros utilizamos pistola neumática con penetración, la fuerza que vamos a tener que ejercer es menor, y está entre 160 y 190 PSI, para llegar a esa velocidad que les hablaba anteriormente. Ahora, cuando es un dardo no penetrante, esas PSI deben de estar de 190 a 240 aproximadamente, y con eso no se garantiza de hecho que el animal quede correctamente insensibilizado. Aquí, tenemos otras diferentes herramientas utilizadas para ese proceso, las traigo solamente como para que las conozcan. Ahora, hay una serie de aspectos fisiopatológicos que permiten explicar el cómo y el porqué el animal queda insensibilizado. Aquí tenemos un ejemplo específico de lo que es el dardo penetrante. Ahora, lo que va a generar este dardo penetrante, y aquí creo que van a entender gran parte del proceso de lo que estaba intentando explicar hace un momento. Lo que estamos generando es una concusión con una perforación a nivel encefálica, y aquí lo que va a pasar es que esta penetración que genera este perno va a dañar, o va a generar una alteración estructural de los vasos sanguíneos y a nivel neurológico también, con lo cual el animal va a tener un período no menor de 60 segundos para el retorno a insensibilización, aunque no siempre lo hace. No se pueden parar los videos con este computador. Entonces, como vemos ahí estamos expresándolo en un bovino, en un ganado vacuno más específicamente. Y ahí entra un componente muy importante que es el de la ubicación. La ubicación en el bovino, en el bacuno y en el búfalo no pueden ser las mismas, por una razón, y es lo que les decía ahorita, esta porción es mucho más amplia en el búfalo. Por lo tanto, la fuerza ejercida para poder penetrarlo va a ser mayor. En lo que respecta al dardo no penetrante, este nos va a permitir inclusive entender parte de lo que pasa a nivel vascular y neurológico con el animal. Lo que tenemos con un dardo no penetrante es una fuerza que se genera sobre el encéfalo, igualmente con una pistola que ahí no sé por qué razón no se ve. Pero lo que va a generar es esa conclusión en la cual el encéfalo va a estar de atrás hacia adelante y los pequeños golpes que se generan al interior de él van a generar ruptura de vasos sanguíneos y alteraciones severas a nivel neurológico. No obstante, este proceso es un proceso que tiene más posibilidad de retorno. En otras palabras, la utilización de un dardo no penetrante puede hacer que el animal vuelva a manifestar signos de no insensibilidad y por tanto no estaríamos garantizando una condición adecuada de sacrificio. O de insensibilización más específicamente, no he hecho no decir sacrificio. Ahora, no obstante, la legislación colombiana específicamente lo define así. Aunque yo sé que existen condiciones diferentes desde la apreciación propiamente de lo que es sacrificio como un componente humanitario o humano más específicamente, pero en este caso lo definimos así porque la legislación lo determina de esa misma manera. En lo que respecta al tiempo posterior de la insensibilización y la sangría, esos tiempos de insensibilización también van a ser muy importantes para determinar precisamente cuando se da adecuadamente la insensibilización. Y de hecho, es fundamental hacer un adecuado corte de los vasos sanguíneos para que también sea rápido el proceso. Aquí hay una cosa que me gusta de lo que está haciendo el operario y denota de alguna manera entrenamiento. Si ustedes ven cuando él pasa al lado del animal, toca el ojo, se acerca, lo toca. Y está valorando precisamente esos signos. Recuerden que es muy importante ese componente de la respiración rítmica. Al perderse la respiración rítmica, entramos a contemplar una condición de adecuada insensibilización. Ese tiempo que estamos viendo ahí de los 30 segundos es para pistola no penetrante. Mientras que los signos van a presentarse en la pistola penetrante aproximadamente a 60 segundos. O sea, en otras palabras, el tiempo transcurrido para hacer adecuadamente el sangrado sin que el animal esté en una condición específica de sufrimiento, para dardo penetrante es de 60 y para dardo no penetrante es de 30. Pero entonces hay que entrar a pensar que no todos los animales son iguales. Los búfalos de hecho no cumplen con esta característica específicamente. Por lo que les decía anteriormente, las características o la conformación anatómica de su encéfalo y de su cráneo es diferente a la de otros bovinos. Una vez hecha adecuadamente la insensibilización para poder lograr que el animal realmente muera, lo que necesitamos es ejercer el proceso de sangría. Y aquí es un componente muy importante que me encantaría que mis estudiantes de morfología estuvieran aquí, porque ellos le preguntan a uno, profe, ¿no para qué se tiene que aprender todos esos vasos? Profe, es que las direcciones vasculares si usted insiste con uno y otro, resulta que si usted genera un corte a este nivel en el cuello, donde normalmente se decía mi papá fue ejifero y en su momento decía no es que hay que cortarle el cuello, hay que desangrarlo pero hay que desangrarlo adecuadamente y ese componente implica que el corte se haga en los vasos mayores antes de la inserción al corazón. Este no es un corte adecuado para un sangrado porque como vemos aquí estaríamos segmentando la porción ventral a nivel del cuello de los vasos que van a nutrir la cabeza, pero no lo estamos haciendo a nivel dorsal y precisamente esta irrigación que va a recibir el animal ahí va a permitir que ese estado de insensibilización no sea tan adecuado. Este es un sangrado adecuado, el que estamos viendo ahí, un corte superior en la base de inserción de los grandes vasos que permite una sangría más rápida y por tanto una muerte más adecuada para el animal. Dentro de las plantas que nosotros inspeccionamos, muchas de estas imágenes pues entonces ustedes se habrán visto que cambian y esta específicamente es una condición que permite ver el punto de sangrado en uno de los sitios donde se hace más adecuadamente. Esto es una de las plantas, como les digo, con las que estábamos trabajando. Entonces, una vez entendidos, digámoslo así, todos estos componentes, tanto fisiopatológicos como de la sangría, pues entramos a ver cuáles son las condiciones que nosotros identificamos en esas plantas para nosotros llegar y decirles listo, es que los animales están bien o mal sacrificados, bien o mal insensibilizados y las condiciones que ustedes deben cambiar son estas o aquellas. Aquí hay un componente muy importante y tiene que ver con el aturdimiento específicamente, en el cual se define que un aturdimiento por concusión es efectivo cuando se logra descargar la máxima cantidad de energía sobre la parte correcta del cerebro del animal o del encéfalo del animal, no es específicamente el cerebro, es una traducción textual. Y la tenemos en cuenta porque es muy importante reconocer cuáles son esos puntos en los cuales se debe poner la pistola para hacer la adecuada insensibilización. Aquí lo vamos a ver. Y entra una particularidad, como les decía anteriormente, algunos de los problemas más específicos que se generan en los búfalos específicamente, que es con lo que nosotros estamos trabajando, se da por una mala, no solamente la pistola, porque es que le echan la culpa a la pistola siempre, no es que la pistola no es adecuada, la presión no es adecuada, cuando en realidad hay muchos factores que afectan el proceso. Si un animal no está inmóvil, la posibilidad de poner adecuadamente la pistola sobre el cráneo se dificulta y eso tiene una implicación directa en el momento de la insensibilización del animal. Y hay otro componente, en cuanto a los búfalos, si ustedes se percataron en el video que les puse, donde les decía que había un personal con alta pericia, el disparo se da desde posterior, o sea, más desde el occipital que desde el frontal y se logra establecer una insensibilización adecuada en esos animales. De hecho, la legislación lo recomienda de esa manera, no la nuestra, porque no tenemos nada legislado al respecto, de dónde debe ser adecuadamente el disparo. Entonces, entendidos de forma general, vamos por aquí, si se da una adecuada insensibilización, si el número de intentos de aturdimiento y concusión son adecuados, lo que refiere por lo menos la literatura, pero entonces ahí entramos a definir cuáles son los resultados de nuestro proyecto específicamente. Aquí tenemos, la cantidad, esta es una tabla que nos permite explicar la dispersión de los lapsos de insensibilización a sangría, aquí tenemos el tiempo estimado, nosotros lo que hicimos en este tiempo fue observar, como les decía anteriormente, el animal una vez se hace el último disparo y en él entramos a observar la manifestación de signos de retorno a la insensibilidad. Y lo que tenemos acá son las tres plantas con las que trabajamos, hasta aquí va la planta A, planta B y planta C. Es claro de alguna manera que la mayor parte de los animales están por debajo de 60, que es lo que se considera ideal para pistolas con perno cautivo o perforante. Hay un grupo de animales que se encuentran entre 60 y 100 y hay una pequeña cantidad de animales que están por encima de 100, esto para mí es inaceptable, un animal no debe demorar todo ese tiempo y fuera de eso manifestar signos que den cuenta de que no hay una insensibilización adecuada. Y ahí no entra un componente de pericia del operario, ni entra una condición específicamente inexperiencia en ese sentido, lo que entra a jugar aquí un papel más importante es lo de las instalaciones, la infraestructura de cada una de las plantas de beneficio y faenado de animales, que es lo que nosotros encontramos que era una de las digamos mayores dificultades. De hecho, no solamente para esto sino también para la insensibilización. Entonces esa primera nos permitía determinar el tiempo en cada una de las plantas, los niveles aceptables y demás. Esta otra nos permite determinar es el número de intentos y aquí si entran unos datos que discutía mucho con el doctor Julián, Julián es nuestro compañero de trabajo en esta área específicamente y con él muchas discusiones se generaban en torno a esto. Hay animales que requieren de 16 impactos para manifestar una insensibilización adecuada. O sea, es inconcebible. Nosotros, de hecho, personalmente y no quiero sonar afectivo en ese sentido, yo le decía a Julián, Julián no, yo no quiero nada ver con eso. Yo como patólogo me voy a dedicar a ver lo que pasa macroscópicamente en los tejidos, no quiero ver ese animalito allá con más de tres disparos. Entre nuestro grupo de trabajo ellos eran los encargados específicamente de cuantificar esto. Yo sinceramente no fui capaz y los que me conocen saben claramente que con la muerte no tengo problemas. Lo que tengo problemas es cuando no se desarrolla adecuadamente, no me cabe en la cabeza. Pero también teníamos una gran cantidad de animales que se movían en este rango de los dos o tres disparos. Y es que existe una creencia de que tres disparos es lo ideal para un búfalo, pero no, uno y ya. No se acepta más de un disparo, no se debería aceptar el ideal. Nosotros lo definíamos de esa manera, el ideal para la insensibilización de estos animales debe ser un solo disparo. Y no es porque Julián lo haya dicho o yo lo haya dicho, es porque la legislación lo define de esa manera específicamente. Igualmente vemos, aquí tenemos las tres plantas, planta A, planta B y planta C. Entonces cuando nos sentamos a analizar esto, pero ¿qué pasa con esa dispersión de la planta C? Y resulta que es que los intentos tienen mucha relación con la adecuada inmovilización del animal. Y una de las características que identificamos en esta planta, y eso inclusive se dio cuenta de un estudiante, nosotros teníamos dos estudiantes de pregrado en esto, Gustavo Mejía. En algún momento me dijo, Duel, es que si tú ves, él es costeño, si tú ves el box, tiene una pequeña rampa. Y resulta que cuando vamos a preguntarnos, dicen sí, la rampa es para que cuando el animal caiga se deslice. No, pero es que el animal entra y ya se está cayendo, porque de hecho esa inestabilidad que genera la rampa no le permite un adecuado posicionamiento. Él se mueve y el operario, no les exagero, él es detrás del animal con la pistola y le tira a uno y le tira al otro. Y si ustedes ven específicamente, esa se la aprendí a Adriano, la del bolsillo, si ustedes ven específicamente en esta planta, que es donde la infraestructura más interviene en el proceso de insensibilización, es donde tenemos que tener animales que requieren de 14, 15 y 16 impactos para una adecuada insensibilización. Eso, con otra cosa que dice mucho Ariel, que hace referencia a la importancia del personal y la doctora Marlin también lo toca mucho y que me parece fundamental. En la planta donde más cambiaba el operario para hacer las insensibilizaciones era en esta. Nosotros pensamos que el personal encargado de ese proceso no solamente debe estar muy bien capacitado, sino que no se debe improvisar en ese sentido. Había animales, yo recuerdo uno, que llamaron a uno de los coordinadores de la planta para que lo insensibilizara él. Entonces, ese es uno de los animales que está en ese rango muy alto en tiempo. No, es que ese animal no cae, no cae, vaya llame a fulanito, entonces fulanito está en la otra parte de la planta. Viene corriendo, no, qué pasó, a ver Tim, claro, de una. Pero esa experiencia que él tiene la debería de transpolar a su operario y evitar que un animal tenga que llegar aquí. Igualmente, como para concluir, si ustedes vieron no hice mucho énfasis en este aspecto. Nosotros definimos un promedio de números de intentos, de lapsos de insensibilización a sangría y nos encontramos con algunos datos que realmente no son aceptables para lo que nosotros conseguimos en este sentido, pero también nos encontramos con que hay una serie de datos que son, digamos, entre comillas, aceptables para las condiciones propias de cada una de esas plantas. Como por ejemplo, las de las infraestructuras y la falta de capacitación de su personal. Como dato que más se repite, digámoslo de una forma general, el número de intentos era tres. Pero es que había ocasiones en las que al animal se le empezaban a hacer dos impactos a nivel frontal y después iban a nivel occipital y caída de una. Y es como si fuera una regla de tres paellos. Uno, dos, están atrás en cabeza. Si vas a cabeza de una, el animal cae. Y ahí es donde entra un componente muy importante de la falta de capacitación. Y en cuanto al tiempo, no son datos que sean muy frecuentes, pero... Ya no tengo... se apaga con eso. O sea que ya acabé. Voy a terminar un minutico. Este lapso de insensibilización sangría es muy alto, sí, es inaceptable, pero en gran medida está relacionado, repito, con componentes como la falta de capacitación de operarios, la logística propia de la planta. Yo me sentaba a hablar con uno de los trabajadores y me decía, doctor, es que dejan los búfalos pa último. Esos animales tienen una piel más gruesa. Se le pierde el filo al cuchillo. Y fuera de eso, son bien grandes y los dejan de últimos. Entonces, la opinión del operario al interior de la planta es fundamental, es el que trabaja. El otro simplemente tiene una programación allá en lista y el animal elote uno, dos, tres, cuatro, entra en tal lista. No. En mi concepto es fundamental la posición del operario y especialmente quien hace la insensibilización. Igualmente, para nuestro país es fundamental evaluar los factores propios de los búfalos y no solamente para nuestro país. Yo no sé si en Brasil haya mucha información de lo que es insensibilización y sacrificio en búfalos. No. Sí. De hecho, yo pienso que nos quedamos en eso solamente, pero el sitio. Porque aquí llegaron y dijeron y se metieron en el cuento de no, aumente la presión, pero siguen… Sí. Entonces, ¿cuál presión? Si siguen haciendo los disparos inadecuadamente, entonces es una conjunción de factores que tenemos que tener en cuenta. Y muy específicamente con los búfalos, digamos para concluir. Por aquí ya me están acosando. Entonces, yo lo único que tengo que hacer al final es dar las gracias a mi grupo de trabajo. Yo soy orgulloso de trabajar con estudiantes. Estos dos pelados. Estos dos pelados que hay aquí de primero, Gustavo y Camilo Porras. Todos los días, muchachos, tres de la mañana, sacrificio. Vamos. Sí. Y es un componente que tenemos que tener en cuenta también como academia, porque muchas veces los profesores nos llevamos los créditos. Sí. Y no tenemos en cuenta la importancia de trabajar con un estudiante o como un gran amigo como Julio, que nos acompañó en todo este proceso. Muchas gracias. 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 Gracias.